Noviembre Papa 3, Oscar Romeo Noviembre Papa 3, adelante Noviembre Papa 3, Oscar Romeo Tiene 5.9 para Puerto Rico Noviembre Papa 3, Oscar Radio 5.9 por Nicaragua, QSL 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 India Uniform 1, Delta Oscar Foxtrot Canada Juliet Charlie Whiskey 7, Echo Charlie Julius, 5.9 73, QRZ India Uniform 1, Delta Oscar Foxtrot India Uniform 1, Delta Oscar Foxtrot India Uniform 1, Delta Oscar Foxtrot India Uniform 1, Delta, Oscar, Fostro, 5 and 9 5 and 9, ciao Q7, 3 7, 4, 7, bravo, Fostro, correct 7, 0, Lima, Yelki, Oscar Kilo, Echo, 8